¿Sabíais que tenemos ante nosotros una de las mejores armas del juego en Reim Siege? Pues sí amigos, muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Reim Siege Vamos a ver los mejores accesorios para Scopo Eso es un vídeo que tenía que hacer cuando salió, han pasado ya unos días en tono al mea culpa, lo siento Pero bueno, en este caso tenemos poco armamento, pero igualmente tenemos de lo mejorcito Tenemos la PCX-33, este fusil de asalto nuevo que trajeron en esta última temporada Como ves el daño es bastante aceptable, tiene 36 de daño Una cadencia bastante mediana, un cargador bastante sorprendente Normal tenemos entre 25, 30, 31 balas, como mucho, aquí tenemos 32, 31 más 1 ¿Por qué? Pues no lo sé, pero encantado Y lo mejor de todo este arma es su retroceso, tiene muy muy poco retroceso Para ello hemos probado tanto con el reductor de fogonazo, compensadores y demás cañones Y es decir que el mejor como tal es el reductor de fogonazo ¿Por qué? Porque te reduce mucho el retroceso vertical que de por sí no tiene prácticamente nada Pero si queremos utilizarlo con este accesorio he sido lo mejorcito Si queréis con este arma recargar mucho más rápido, ponedle empuñadura en ángulo Que lo que queréis es acceder por ahí fuera y sabéis que tenéis que correr muchas veces Entonces ponedle la empuñadura horizontal para que podáis correr mucho más rápido Prácticamente te suma una velocidad a tu personaje Y de últimas, a ver, es un arma que no tiene apenas retroceso Igualmente si se os va mucho, ponedle la empuñadura vertical para que literalmente sea un maldito láser Igualmente mi recomendación es justamente esta de aquí Reductor de fogonazo, empuñadura en ángulo y láser siempre en todas las armas obligatorio ¿Por qué? Porque te ayuda al apuntar la mira Como son todas miras por uno, vamos a decir así, miras básicas No voy a recomendaros ninguna, a mí me gusta mucho la holográfica Pero lo dicho, si por mí fuera pondría todo con miras largas Pero bueno De secundaria tenemos la P229 Aquí tenemos tanto láser que es obligatorio Y aquí si podéis, le ponéis el sencedor ¿Por qué? Pues porque no tiene como tal una desventaja el ponérselo o no ponérselo ¿Vale? Así que se lo ponéis y listo Y de últimas, tanto granadas como alarmas de proximidad Mi consejo para elegir una u otra Es decir, elegir granadas o alarmas Que en serio, en el mayor de casos vas a utilizar las granadas de impacto ¿Por qué? Porque como ese personaje lo tienes que utilizar Uno dentro del punto y otro fuera a tomar por saco El que está fuera para que avance mucho más rápido Hacia el punto o hacia la espalda de los enemigos Debería tener granadas de impacto Para obviamente pillarlos por la espalda Pillarlos por sitios en los que el enemigo no lo espere ¿Es importante las alarmas? Sí, pero bueno, igualmente Recomiendo granadas de impacto casi que siempre ¿Vale? Si queréis jugar mucho más defensivo para el equipo Alarmas de proximidad Pero lo dicho Entonces quitáis una gran parte de vuestra función Ya que de otra manera, como estáis viendo No podéis abrir rotaciones o líneas de atajo o de escape Mi gente, sin más Un placer, un like arriba Por supuesto, tenéis abajo en la descripción Una lista de reproducción Con todos los vídeos de mejores accesorios Para todos los operadores de Rainbow Six Siege Así que sin más Si queréis saber cuál es el mejor accesorio Para algún arma de Rainbow Six Siege Tenéis abajo en la lista de reproducción ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Tal luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo